Encienda su teléfono y vaya a YouTube para que nos palme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El poder de Dios cayó sobre él y inmediatamente recibió la salida. ¡Todo se fue! Y todo se fue. ¡Sí, por ese aplauso tiene que dárselo más fuerte! ¡Déselo! 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 ¡Celébrelo! ¡Celebrate it! ¡Vamos! Pastor, hace tres meses ella fue diagnosticada por nervios asiáticos. Nervios asiáticos en las piernas. Hoy vino con mucho dolor. Y se le fue completamente después que el Espíritu Santo la tomó. ¡Ele aquí de Providencia! ¡Ele aquí de Providencia! ¡Déle otro aplauso a Jesús! ¡Vámonos! ¡Gracias! Mientras usted estaba ministrando a Dios, el Espíritu de Dios le habló de un hombro y le habló de una mujer. ¡A través del Espíritu usted describió el color de la blusa que ella tiene puesta! ¡Dijo que era gris! ¡Que tenía problemas en el hombro! ¡Que yo estaba mirando a ti! ¡But I was looking! ¡Y la veo en el Espíritu! ¡But I saw her in my spirit that she was sitting down! ¡Are you from Rhode Island? ¡Levante! ¡Levante! ¡Donde estaba el dolor! ¡Eso no lo podía hacer! ¡No lo podía hacer! ¡No lo podía hacer dos meses! ¡No lo podía levantar! ¡Era el derecho del macho de los aplausos! ¡Gracias a Dios! ¡Esta pareja viene de New Jersey y tiene alrededor de cuatro meses siguiendo nos por el Facebook! ¿De dónde vino? ¡De New Jersey! ¿De qué parte de New Jersey? ¡A mamá! ¡Springfield! ¡From Springfield, New Jersey! ¡They've been following us for a four months! ¡Pres vier, New Jersey! ¡De Plainfield, New Jersey! ¡Usted, cuando ella pasó al altar que usted oro por ella! ¡Ella me cuenta que tenía 19 años! ¡Wow! ¡Que estaba sufriendo de una condición! ¡Si ella se acostaba, ella no podía retener la orina! ¡Si levantaba algún objeto! ¡Tampoco lo podía retener! ¡Uy! ¡Ahora acuéstese! ¡Cuando el poder de Dios cayó sobre ella! ¡Ella misma se sorprendió! ¡Ella se acostó! ¡Se levantó! ¡Y no pasó nada! ¡Agarró una silla! ¡Esta silla que está aquí! ¡La levantó dos veces! ¡Y tampoco pasó nada! ¡Denle el aplauso a Jesús! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Déselo, déselo fuerte! ¡Esto es casa de milagro! ¡Esto es casa de sanidad! ¡Esto es casa de sanidad! ¡Avantó en Mane! ¡E lo que me dió! ¡Esto es casa de sanidad! 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 Llevaba tres años que sufría de la enfermedad de fibromialgia. Mira, el otro día me estuve peleando con el diablo. Fibromialgia se llama. Fibromialgia, se llama. Fibromialgia, se llama. Fibromialgia. Fibromialgia. Espérate, espérate, vamos a probar. S. Sube el pesadito de fibromialgia. Ya, vamos, una cartera, dame una cartera, dame una cartera. O dame, dame el niño para aquella local. Ven, ven, sube. Sube que sea profeta, ven, sube para aquella local. Ven. No, no podía cargar nada por los brazos le dolían. He was not able to lift anything up because her arms used to hurt her last. He is my grandson. Iba de tigre, sale rayado. He came out just like his grandfather. Eh. You're a spiel. My God. Now I need a heavy purse. I want a purse that's really heavy. We want to test her. I want a purse that's really heavy. No, no, no pesa. Give me. The plomo. This one is really heavy. Mire, si usted levanta esta. Usted le va a decir, doctor. Mire, doctor. If you lift this one up. Pero yo fui a un lugar que un hombre con un cabello marado en la moña Le sacó una palabra y yo estoy sana You gotta tell your doctor I went to this church and this man with a herdo Prayed over me and I'm healed Ponte sobre tu piel Come on, be on your feet Shatarrapapa-papa-papa-papa Se fue toda fibra Come on, be on your feet 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 Give the glory to the church My God She couldn't even paint her arms Wow, let's continue Let's continue, thank you Don't give God Give Jesus another applause Vamos a ver She's from Quincy, Massachusetts Hace aproximadamente tres meses Ella vino aquí porque a ella le iban a operar Tenía desgaste en la rodilla Entonces, después que la operaron Era una opresión en las dos piernas Gracias Para ella usar la pierna que no estaba operada Más que la que estaba operada Ya le estaba doliendo la otra también Ella llegó aquí hoy Y al usted orar por ella Ella no siente nada Se le fue todo No se le fue todo la opresión She was about to get surgery Because her bones were wasting down But after she received prayer over here All the pain is left That condition is left Pastor Ella lo visita de aquí de Rhode Island Y ella ha tenido por un año Dolor en su brazo Y estaba en terapia Y la terapia parece que no le ha hecho nada No te hacía nada hija Y ahora el poder de Dios la tocó Y ahora puede levantar su brazo Dele el aplauso a Jesús Pero ese de ese lo cual Pero el poder de Dios la tocó Dios te bendiga Pastor, ella me dijo Que cuando ella llegó Ella tenía mucho dolor en sus manos Ella pasó cuando había El llamiento de sanidad Y fue tocada Y ella sintió un frío en sus manos Y ella ahora puede hacer lo que usted podía hacer ¿Se te fue todo? ¡Dale el aplauso a Jesús! Si esta programación ha sido de bendición Para tu vida Te invitamos a compartirlas en las redes sociales Y así puedas bendecir a otros Puedes encontrarnos y seguirnos En las plataformas digitales En Facebook y Youtube Como Pastores Giovanni y Sondi Ramirez No olvides de suscribirte Y darle a la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones Para que te lleguen todas las notificaciones